bienvenidos todos aquí a final fantasy 7 parte opcional dentro de la opcional incluso porque acabamos de salir y hacer la la historia de gutai de yuffie y ahora vamos a ir de nuevo porque nos quedó una cosita para hacer para conseguir el último límite de yuffie aunque también hay que conseguir hay que conseguir usar cargar los todos los límites de esta chica así que va a faltar un rato igual por más que la consigamos ahora obtenía la materia de absorción vitalidad absorción vitalidad sí 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 justamente habíamos conocido absorción pm absorción de magia de puntos de maná con con un cofrecito que había en la tienda de materia pero apenas la conseguíamos yuffie nos la robaba tenemos todas las materias de nuevo recuperadas nos la colocó mal pero bueno al menos nos las devolvió o hicimos el paraíso de las tortugas y habíamos analizado los cinco carteles anteriores faltaba solamente en un sexto que estaba en el sótano de la casa de yuffie y la traemos en el equipo porque para porque justamente de eso consta esta parte de la redención por así decirlo de la vuelta de la hija pródiga a gutai tiene que resolver algunas cositas no le agrada para nada la el camino que ha ido tomando gutai decía que antes era una nación temible y respetada pero después que perdió la guerra se convirtió prácticamente que en una ciudad comercial y eso no le gusta para nada y además su padre su padre es como que está a favor de de esta de esta modernización mercantilización de gutai así que aquí suponemos que se va a hacer respetar o va a ser va a intentar hacer valer su postura una señorita yuffie va a subir a la pagoda de los cinco maestros no sé si me equipe muy bien pero en todo caso les voy contando qué tal lo principal es ponerla en segunda fila digamos en la retaguardia la materia en técnica robada por barrera total principalmente y bueno el veneno contraataque también vamos a ir viendo a medida que combatamos también porque vamos a tener que ir haciendo cambios eso parece yo gorky maestro del vigor seré su primer oponente que por cierto en el combate no tiene nada que ver a la apariencia que tiene ahora saludos yo soy shake observaré su lucha contra gorky bien prepárese transformación a lo justifican con eso con que te transformas en un xenomorfo alado acá se ve mucho mejor es sí 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 barrera bueno mira yo también me pongo barrera el tema que esta barrera es mágica y física y además da prisa que daño que hace que vio más subimos hace muy poquito la materia o esto no saca la mitad de la vida es un peligro la verdad y obviamente que nuestras magias curativas las que apliquemos sobre nosotros mismos pierden efectividad al tener la barrera mágica pero bueno no recuerdo que es débil parece que el raso no mucho y el veneno parece buscarle haciendo mucho daño pero bueno golpe rápido gorky gorky desde el principio te la complica bastante ahí perdimos la barrera también se pierde bastante rápido conviene tener regenerar pero no tengo ninguna materia y ok espejo eso quiere sí que ataque físicamente mejor que hacemos un daño decente te digo con los ataques físicos pero si es bastante útil regenerar en este desafío en esta pagoda pero ustedes saben mi postura de no grindear de no levelear más allá de guau debería haberme curado verdad y lo de poner barrera también hubiera estado no tiene suficientes pm gorky ok vamos a curarnos no tenemos barrera así que igual exageré porque esto nos cura ojojo a ver no debería quedarle mucha vida pero bueno también su característica es el vigor igual tiene bastante pero bueno deberíamos usar un éter también jaja a ver él no va a usar barrera y parece que está perdiendo turnos incluso intentando hacerlo que poco se te trajimos eh jaja 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 dale que estás envenenado estás poniendo un puntito de vida adicional además una cura común así no gastamos tantos puntos de mamá buenísimo los puntos de mamá son unos puntos importantísimos a ver tiene tres mil puntos de vida pero jaja 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 ya debíamos andar cerca te iba a decir bien este enemigo tenía bastante vida parece que me ha derrotado toma creía que no era más que una simple mocosa pero se las ha arreglado veamos cómo lo hace la siguiente planta igual antes de subir nos preparamos un poquito no a ver el siguiente es el más fácil así que sin mucha preparación ojito igual eh quién es el siguiente shake es que está ciega yo seré su oponente eh un niñito no va a ser va a ser mi oponente ríese cuanto quiera pero hasta yo debo ser más madura que usted repite lo que has dicho niño de pacotilla lo ve ese vocabulario no es propio de una señorita no cante victoria hasta que pueda vencer al maestro del ímpetu es decir a mí ahora verás vaya si que tiene la vehemencia de toda una adulta deja de dar la chapa chejo no se quiera chejo veo que Gorky ha sido derrotado bueno igual este tiene que tener una voz más juvenil no bien supervisaré el combate prepara ese mocosa transformación y todos se dice mocosos en esta pagoda vamos a darle en guardia wow 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 creo que además traemos a yufi con una materia con la única materia que compramos allá en cañón cosmo que es la de subir vitalidad y creo y tampoco le subimos tanto y estamos ahí apenas llegando a los 1000 puntos de vida es que no la hemos usado no la usamos un poquito es verdad igual en algún combate lo arruino eh seguramente seguramente porque además bueno vamos a usar un cura más un cura simple digo un cura simple digo bien nos ponen una tesitura decente y no quiero no quiero usar magia tenemos 4 3 éthers wow cuidado con ese ataque a ver a ver no no sobrevivas a esto por favor los ataques 1 contra 1 no son ataque furioso ok igual perdimos oh wow apenas apenas oh teniamos el escudo cierto todavía lo tenemos ah creo que estamos en tristeza eh ah bien gracias gracias por activar el contraataque ya estaría no? eso shake gracias por todo tranquilidad nuevo límite ya te digo que lo lo activamos eh si no me equivoco los de yuffie son los más están entre los límites más poderosos y la mayoría son todos ataques físicos muy poderosos ah me ha vencido toma jajaja ah no esto es cheho ansiaba la llegada de este día ahora si nos prepararemos porque este tiene pinta de estar más difícil subamos que veníamos equipados ya del combate anterior eso quiere decir igual que podríamos habernos equipado mejor para los anteriores pero bueno el segundo no debería haber sido tan difícil eh de modo que shake ha sido derrotado jeho aguardabas tanto este momento? por desgracia su suerte termina aquí staniv presta atención ni lo sueñes vas a ver la verdadera fuerza de la juventud sigue echando leña al fuego y se quemará no diga tales estupideces yo si que te voy a dar leña jajaja veamos si su desfachatez puede vencer al maestro de la magia transformación me salió una voz nasal transformación bueno este enemigo lo tenemos bastante neutralizado con el tema de del anillo gema bueno no recuerdo bien como se llama ahora pero si antiguamente llamado anillo gema que evita la parálisis así que podemos continuar esto a base de ataques físicos yo se que no es lo mas atractivo la verdad del combate pero bueno hacemos un daño decente oh toma con un critico además y no esta haciendo nada que le pasa? creo que ni siquiera va a intentar jajaja chehov exactamente a ver que ya nos hemos encontrado este enemigo ya nos ha paralizado exacto y aplica esa habilidad le curamos unos cuantos puntos de vida y no quiero no quiero gastar puntos de maná pero igual este me obliga eh uy 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 debia haber puesto barrera oh toma y eso es verdad tenemos contragolpe o contraataque barrera total de nuevo no me acuerdo no me acuerdo ni siquiera intenta lo de la mirada y bueno es que también barrera total consume mucho maná y me voy a ver en la necesidad de usar un maná un maná un elixir igual eh eso fue crítico igual con el próximo absorción que intenta hacer jeje nos carga límite ay cambié límite? no verdad? no no lo cambié bueno pero mira toma ataque y ah no tenemos y tranquilidad aliados ok no todos los límites de yufi son ofensivos ah perfecto lo unico que no me esta gustando es la cantidad de maná que gasta barrera total pero bueno ha podido con mi técnica toma que interesante tambien a que no demuestro mi verdadera técnica que? ah no tiempo que tambien que interesante tiempo a que no demuestro mi verdadera técnica no se cuando habla chejo y cuando habla el otro uno era staniv no? se ve que esta contento de que va a poder mostrar su nueva técnica staniv ha podido con mi técnica bueno a ver que nos sale eh porque porque dice mucho la guia de utilizar ataques que requieren mucho maná y la verdad que no venimos muy altos de nivel que llevamos con yufi así que va a haber que usar ethers que nos queda uno solo y hago un elixir según nuestra usanza cuanto mas alta sea la planta mas poderoso es el carrero ergo nadie ha sido capaz de alzarse ante mi el maestro marcial aun osa usted enfrentarse a mi señorita yufi? ya te digo como usted plazca observe transformacion otra me salio parecido al otro bueno anyways vamos a echarle wow es que este además pega fuerte eh pega fuerte y ya va a ver que usar una ultra pocion no se porque no me prepare y use una antes del combate pero vamos a vamos a ver si podemos encajarle un bio mas que ademas quedo asi que excelente todo va contra ataque es que un cura creo que aca esta la gracia el regeneracion ademas no gasta tanto como cura mas si no me equivoco o algo asi vamos a poner un cura solito y a ver si le podemos dar una una invocacion buah 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 a ver que tenemos lamu odin ya no podemos tenemos una sola bueno dos lamu u odin vamos a ponerle magias eh igual una cualung si 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 o o mejor dicho vao acuatico tampoco le hacemos tanto daño eh vamos a ir recuperandonos elixir la vitalidad y los puntos de magia bueno vamos con el éter primero y si eh en algún momento vamos a recurrir al miro se daño miro se daño a ver trino o no trino trino gasta menos pero claro es que babo acuatico es la unica magia de tipo agua casi ninguna es que no sabia si barrera o cura mas pero tenia que ser cura mas y no se y no se si me da para barrera cuanto era que costaba ah si cincuenta y seis este es el penultimo combate eh se entiende que sea uno de los mas dificilitos oh golpe rapido hmm toma grito de guerra bueno a ver que no deberia habernos hecho nada te digo y omni elixir no turbo ether vamos a darle un turbo ether antes que un elixir se supone que es mas raro encontrarse un elixir que un turbo ether curando el primero no solo toda la magia sino toda la vitalidad es ademas excelente y tiene unos cuantos puntos de mana yufi eh casi doscientos y wow y estamos subiendo de nivel por cierto ah y nos acaban de dar un elixir nada mas y nada menos una ley de encomiable ja no vino el siguiente donde esta donde esta el se cobarde esplendido ha mejorado bastante tal vez no sea una mocosa como yo pensaba hasta yo he saboreado la derrota nos verá a los cuatro en la ultima planta el estimable maestro le aguarda para su lucha jo 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 y quien es el estimable maestro ja 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 uff quien es quien es pues paso a explicarles un poquito medio rapidito como esta el tema de yufi como siempre en la vanguardia le acabo de cambiar el equipo eh no no le acabo de poner le deje el fuma shurikin que es la arma que mas daño hace la armadura si le puse una con enlaces y la que mejor sea hola si brazal de oro que además de tener las estadísticas más altas eh bueno tiene enlaces dos enlaces y esto principalmente eh accesorio capa blanca para evitar que nos hagan mini que es una de las posibilidades a ver una seguridad que nos practiquen en el combate materias también igual lo mas importante técnica robada obviamente para empezar con barrera total contraataque y largo alcance para mantener la retaguardia que siga haciendo el mismo daño además de la probabilidad de que contraataque y gravedad que este es uno de los jefes y enemigos mas importante digamos del juego que además es susceptible a ella aunque no la tenía equipada no tiene cero ph no la usé para nada eh recuperar que ojalá hubiera subido pero no faltan muchos ph para que suba a revitalia pero obviamente tenemos que curarnos y elemental rayo eh muy importante esto elemental linkeada o enlazada mejor dicho a rayo creo que mientras mas alto este si esta en electro mas mas puntos eh de defensa ante el rayo tendremos pero bueno eso es lo que tenemos asi que a ver que tal vamos a enfrentarnos nada mas y nada menos que al padre de yuffie vie-viejo bienvenida yuffie que haces tu aqui pondras a prueba tus tecnicas contra mi no te eches atrás ven aqui demuestrame lo que vales espera veremos veremos si puedes vencer al maestro de la supremacia transformacion el comienzo es bueno practicamente igual eh ojo con las caripelas jaja con las caras tiene que robar barrera total aunque yo me dejaron un golpe gratis pero a ver lo principal es empezar asi mas alla que le demos un golpe gratis vi vi o no tenemos pero si tenemos algo como trozo de bomb no eh algo de molbol era por suerte pusimos el juego en modo de espera una vez abrimos un menú no me digas que lo deje muy lejos eh digamos la acción se pausa pero bueno ah tentaculo de molbol ademas vio mas mas la otra era traer la magia veneno no? la materia veneno oh oh aunque no lo envenenamos igual no sirve de nada te digo que nos va a robar punto de magia verdad? claro que si ah no vida bien y ademas quedo envenenado genial vamos a vamos a intentar intentar no nos curamos con una ultra pocion que ademas no se me había ocurrido a ver cuanto daño nos hace 225 y eso es que estamos curados eh osea con barreras a las pociones no les afecta los escudos y las barreras asi que esta buenisimo no traje nada para invocar a ver tambien te digo entiendo porque no porque no teniamos espacio no teniamos ranuras y como pueden ver la magia gravedad hace bastante daño bueno y eso que esta en nivel 1 ah si tambien es cierto se cura uy nosotros que tal estamos con nooo nooo tremendo daño hace ese ataque tambien te digo eh bueno me va a matar bueno se cura pero a ver un elixir yo que se yo no no ni lo pienso dos veces pero ey ey el veneno me preocupa igual a ver un antidoto no tenemos escudo eh ojo ojo y antidoto yo creo que usamos lo unico que teniamos asi que usamos igual viento blanco que nos cura unos puntitos de vida y ademas nos quita los estados alterados no se si todos los estados alterados pero bueno ahora encajamos una barrera pero antes jeje me intenta hacer mini menos mal que trae que trajemos que trajemos que traje o que traimos trajimos wooo esta materia eh este anillo enjollado trajimos 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 oh le hicimos poquito daño eso quiere decir también que tiene menos vida se cura oh no no se cura lo que le quitamos se cura mas a ver si podemos usar alguna de estas entre este y este cual saca mas este no? orbe espacio temporal eso quita la mitad de la vida asi que tiene 1290 se esta curando obviamente esto nos esta invitando a usar invocaciones que no tenemos asi que vamos con vaho acuatico obviamente jaja jaja pero que manera de curarse bueno mientras se cure no ataca y ademas el veneno esta haciendo su buen efecto jaja jaja toma te comiste un contraataque un vaho acuatico y si me dan la oportunidad un limite jaja 5000p y 60ph y el limite final de yuffie toda creacion pero obviamente fue un combate dificil por lo cual se entiende que yuffie esta en el piso junto con su padre ahntiza hay hay uff 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 ahn no ha estado mal viejo tu tampoco has estado mal amigua jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Ese sonido de una gaviota, ¿son las risas de ellos? ¿Alguien puede guiarme, iluminarme en cuanto a esa duda? Ha llegado el momento de entregarte esto. Es la materia del dios del agua. Has obtenido la materia Leviathan. Y también me gustaría recordar, ¿es la única materia de invocación de este elemento? ¿O solo es bavo acuático? ¿El único ataque de elemento acuático? Pero en ese caso, ¿cuál sería el elemento de Leviathan? Bueno, continuemos. Pero señor Godot, la materia del dios del agua solo es entregada a aquel que derrote a los maestros de esta pagoda. ¿Y qué acaba de pasar? Y nuestras tradiciones le obligan a custodiar a este lugar como un nuevo maestro. Ah, ok, se refería a eso. A que Yuffie se supone que debería quedarse a custodiar entonces la pagoda. ¿Tradiciones? ¿Tradiciones? ¿Qué le surcen a las tradiciones? Compórtese, señorita Yuffie. No hable así de nuestras tradiciones. ¿Y qué pasa con ustedes? ¿Con lo fuertes que son? ¿Les gusta estar aquí todo el día, encerrados en esta pagoda de mala muerte? ¡Yuffie! A ti te digo lo mismo, papá. Y todo porque perdiste la guerra. Mira lo que has hecho con Gutai. ¿Qué estás diciendo? Has convertido a Gutai en una horrible ciudad de vacaciones. Estarás contento. A la estatua de Dazao y al dios del agua se les cae la cara de vergüenza. Va, sigue siendo la misma mocosa de siempre. Deja de meter la boca, enano. Vas a pesar mis puños. ¡Yuffie! Lo siento, es culpa mía. ¿De qué está hablando, señor Godot? Soy yo el culpable de perder la guerra. De convertir a Gutai en lo que soy. ¡Señor Godot! No me acuerdo ya cuál era. Che, Joby, cuál era. Silencio, por favor. En mis tiempos de aprendiz, me parecía mucho a ti. Pero tras la derrota, empecé a pensar. ¿Es la fuerza una herramienta con la que vencer a nuestros enemigos? ¿O una forma de alimentar nuestro ego? El poder atrae al poder y así la violencia. ¿No crees que si nos comportáramos así nos pareceríamos a Shinra? Sé que buscas materias por el bien de Gutai. Pero yo he guardado mi fuerza por el mismo bien. Sé que ambos son imprescindibles. Pero el poder sin voluntad no sirve para nada. Y la voluntad sin el poder tampoco vale nada. Señor Godot. Dejen que Yuffie los acompañe. Tiene voluntad, valor y fuerza. Está bien. Su hija vendrá con nosotros. Bien. Por mí puede venir. Ve, Yuffie. Demuestra el verdadero poder de Gutai. Yo cuidaré de esta pagoda hasta tu regreso. Ve y vuelve con vida. Así lo haré. Espera un momento. Una última cosa. ¿Toda la materia que tienen ellos, cuando hayan terminado lo que tienen que hacer, la van a necesitar? Pero papá. Ve y lucha hasta el final. Y vuelve. Con la materia. Eso está hecho. Tremendo. Tremendo. Uh, uh. No entiendo el festejo ese que acaba de ser. Pero buenísimo. Entonces, acá, hasta acá llegó la parte de Gutai. Por un buen rato volveremos nada más, más adelante, para apagar el fuego de una de las cuevas del monte de Dazzao. Ahora mismo, toca continuar ahora sí con la historia principal. Nos vemos entonces, en la siguiente parte de Final Fantasy VII. Chausito.